Aplica a tu rostro la vitamina E de Monoderma y serás la envidia de tus amigas y familiares. La piel luce suave y sedosa desde la primera aplicación. Es particularmente adecuado para pieles sensibles y rojices. Si quieres tener un rostro suave e hidratado, te recomiendo Monoderma E5. ¿Qué esperas? Solo pídelo por WhatsApp.